Bien, o sea, el hecho de disputar una final más, pues yo creo que es un motivo de estar contento, pero todavía no satisfechos, todavía nos falta. Sabemos de las cosas que tenemos que mejorar y vamos a ver en estos dos, tres días que tenemos, platicar, no hay mucha posibilidad de entrenar, pero vamos a hacer algo para llegar a este partido lo mejor posible. Muy buen equipo, y vuelvo a insistir, fue el que mejor fútbol jugó, nos impresionó a todos, León venía, creo que no había calificado el torneo pasado, y en ese torneo, pues se llevó prácticamente, no de punta a punta, porque su primer partido lo empatamos allá, entonces esto le quitó la posibilidad de llevar el torneo desde la primera fecha hasta la última como superlíder. ¿Hay de ellos o qué tanto les preocupa que no puedan esperar? No, los dos también están en trabajo de rehabilitación en el gimnasio, yo creo que voy a poder contar con ellos a partir de mañana, con todos. Me preocupa que mi portero, no sé si esté salvando, pero para esto está. Ahora todo el mundo habla bien de Nahuel, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando me lo criticaba bastante? ¿Yo? Tú, tú, el decano no, el decano es mi amigo, todos ustedes, y ahora no, hombre, para esto está, o sea, por esto es un jugador, o sea, que lo trajimos, pues Selección Argentina, toda su carrera y todo esto, o sea, creo que muchos quisieran tener a él en su equipo, y afortunadamente lo tenemos nosotros. Lo que puedo esperar es que León siga desplegando su gran fútbol y el fútbol de Tigres que estemos esperando, que aún no ha jugado a su gran nivel y que ha logrado pasar cuartos de final y semifinal y estar en la final, pues que ahora juegue y si jugamos, yo creo que va a ser dos muy buenos partidos. ¡Gracias!